A evaluar los daños preliminares en los eventos sísmicos de gran intensidad que afectaron al centro sur del oriente cubano este domingo, así como las acciones a realizar en estos territorios, dedicó la primera parte de su sesión de este lunes, el Consejo de Defensa Nacional. Desde Santiago de Cuba informaron sus autoridades, hasta el momento se han reportado afectaciones en 234 viviendas, así como en tres escuelas, un hospital y otras instituciones, mientras que en Granma son mayores los daños, fundamentalmente en los municipios de Pilón y Campechuela. Se reportan preliminarmente, y reitero, preliminarmente, daños en varias instalaciones y viviendas, tales como 7 personas lesionadas, 2.018 afectaciones de viviendas, 26 totales y 1.992 parciales, 144 entidades estatales afectadas, de salud, 30 instituciones, en educación, hay 40 instituciones. Nosotros estamos monitoreando permanentemente, desde la Estación Central del Servicio Sismológico Nacional, todo lo que ocurre en el archipiélago cubano y sus alrededores. En este momento se han registrado 1.308 réplicas, muchas de ellas, prácticamente 60 o más, se han sentido en el municipio de Pilón y en el municipio de Niquero, en la zona cercana. Eso trae como consecuencia que las personas todavía estén asustadas, que se mantengan un poco con miedo de lo que pueda ocurrir. Entonces, nosotros, como es lógico, en la sismicidad no se puede predecir lo que va a ocurrir en un corto ni mediano plazo. Pero ya lo que se ha liberado de energía de un terremoto de 6 y un terremoto de 6.7, consideramos que esa zona está tomando el nivel adecuado de liberación de energía hasta alcanzar la normalidad, que no va a ser en uno o dos días. Un terremoto de 6.7 se pasa varios días, varias semanas, alcanzando el equilibrio de las placas, y puede entonces, hasta que ya, deja de ocurrir réplica en esta zona. En el resto del país, en la zona que nosotros estamos monitoreando también cerca, la zona de cerca de Santiago de Cuba, donde fue el enjambre de terremoto de 2016, y la zona de vacunado, que son las peligrosas para Santiago de Cuba, en estos momentos se mantienen en calma. No hay ninguna actividad sísmica con peligro en estos momentos que estemos monitoreando. En caso de que comience una actividad sísmica anómala, nuevamente podemos, debemos y lo avisamos inmediatamente. También el Consejo de Defensa Nacional evaluó la marcha de la recuperación en los territorios occidentales afectados por el huracán Rafael. En La Habana, informaron, el servicio eléctrico se le ha restablecido a un 96% de los clientes, mientras que se trabaja por recuperar las comunicaciones y el abasto de agua. La población recuperada, 72,2%. Sin servicio, 499.923 personas. Están montando dos equipos en Cuenca Azul para sumar 13, arribanados, 8 motores. Están trabajando 7, el gato con los 14 está trabajando, y paso seco, lo que le hemos explicado en varias ocasiones, no está trabajando uno que está en taller, en proceso de rodeado. Por su parte, en Mayabeque, trascendió cerca del 70% de la población, cuenta con el servicio de agua, mientras que el 89% de los clientes ya tienen electricidad. En Artemisa, la provincia donde el huracán Rafael causó mayores afectaciones, ha logrado servir agua a cerca del 40% de la población, mientras que los trabajos para la recuperación de la energía se han concentrado, en estos primeros días, en levantar la infraestructura eléctrica, priorizando las redes de alto voltaje, las cuales no sólo permitirán llevar el servicio al territorio, sino también a Pinal de Río. Ahí la estrategia está. Artemisa hoy, la subestación de 110, tiene servicio, y con eso cogió el hospital, cogió bombeos de Artemisa, y hay población ya. Y se están cerrando bancos de transformadores, subiendo la cantidad de clientes. Y hoy deben quedar con un servicio la subestación de San Cristóbal, de Mariel y de Vallea Onda, ya de 33 cabez. La subestación de San Cristóbal, mañana debe quedar Guanajay, el miércoles debe quedar San Antonio, Huila, Quisi y Bauta, y el jueves debe quedar Caimito y Candelares, para empezar a trabajar entonces por abajo ya con los secundarios y las brigadas, y empezar a levantar los números. ¿Pinal de Río qué porciento el cliente tiene ahora? ¿Pinal de Río estaba con las islas, estaba con las islas, y se le llega hoy con las 110. Desde Guantánamo se conoció la marcha de la recuperación de ese territorio oriental, también severamente afectado hace menos de un mes por el huracán Oscar. Ya hay 387 inmuebles recuperados, hasta el cierre de hoy 12 del día. Se distribuyen los 10.000 colchones, iniciamos el curso escolar hoy, de las 185 centros afectados, solo 23 hubo que buscar alternativas. Los demás iniciaron el curso en sus locales, ya restablecidos los locales de los 185. 99,6% de la electricidad recuperada, debemos cerrar hoy y mañana, debemos cerrar la electricidad. 87% de las comunicaciones, también debemos cerrar el martes, la intención martes y miércoles, cerrar ya todo el tema de las comunicaciones. Yo lo que creo que sí podemos afirmar que tanto Guantánamo, que fue afectado por el huracán Oscar, como las provincias que han sido afectadas por el huracán Rafael, van en fase de recuperación y se ha trabajado intensamente por parte de todos los organismos, por parte de todas las estructuras de los consejos de defensa, y ahora nos van quedando un grupo de afectaciones severas en la vivienda, en la infraestructura y todavía nos queda por avanzar en agua, electricidad y comunicación. Dos huracanes y dos sismos de gran intensidad, que en corto periodo de tiempo han afectado al oriente y al occidente del país, fenómenos naturales, de los cuales con el trabajo conjunto entre las autoridades, las instituciones y el pueblo, ya se va recuperando la nación, y que una vez más han puesto a prueba la capacidad de resistencia de los cubanos. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.